La siguiente intervención hablará de psiquiatría, que es una palabra que nos da miedo, pero la persona que intervendrá nos va a desmistificar esta disciplina. El doctor Boris Schomet tiene la palabra. Doctor, buenos días. Gracias por habernos acogido aquí. Es usted psiquiatra y usted se encuentra con muchas familias y ha visto que hay una serie de síntomas, una variedad de síntomas, y evidentemente esto requiere respuestas variadas. Va a explicarle a las familias que están en la sala y a los que nos siguen a distancia qué hay detrás de esta palabra psiquiatría. Pues bien, vamos a encontrarnos con algunos personajes que conocerán todos muy bien. Gracias, muy bien. Es un placer acogeros en este anfiteatro del GHU, Paris. En fin, cuando hablamos de hospital psiquiátrico, evidentemente eso da miedo. Y ayer conté, pues, 20 pacientes de DDX-3X en los últimos 20 años y tenemos aquí en la sala a nuestra acompañante psicóloga. ¿Y por qué? ¿Por qué acuden a psiquiatría los pacientes cuando los padres dicen, mi hijo no está loco? Pero nosotros también, pues, acogemos a pacientes con anomalías genéticas que necesitan cuidado psiquiátrico. Y lo vamos a ver. Yo iba a hablar inglés, pero no sé si tenía que hacer las diapositivas en inglés y hablar en francés. Y la verdad es que él me dijo, habla francés porque tu acento en inglés es horrible. Así que voy a hablar en francés. He dejado las diapositivas en inglés, no obstante, para que los compañeros internacionales puedan seguirnos. Aquí tenemos una diapositiva de las personas que hicieron este estudio, gran parte de este estudio, el estudio GENIDA. Y tenemos dos otros elementos de comparación. Son dos estudios anteriores que ya fueron publicados. Y vemos que hay muchos trastornos dentro del síndrome DDX-3X que se corresponden con los trastornos del neurodesarrollo. Tenemos la discapacidad intelectual. Casi todos los pacientes lo tienen en diferente grado. Problemas también de coordinación, retraso del lenguaje en el caminar. Una tendencia a la hiperfagia. Eso veremos que eso también es importante. Problemas también en torno al sueño y problemas de trastornos del espectro artista. En una minoría de casos, no con todos. Problemas de comportamiento anómulo. Problemas de epilepsia. Tenemos a compañeros que conocen bien este tipo de problemas. Y tenemos también los problemas que nos habéis contado y nos habéis dicho que se trata de problemas comportamentales, problemas de hiperactividad. Eso es lo que más molesta en el día a día. Voy a tratar de llevar una conversación bastante didáctica. Hay, tal vez, compañeros que estarán más familiarizados con esto. La cognición humana es algo muy complicado, muy amplio, que reúne funciones diferentes en torno a la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Es decir, yo planifico una acción. Por ejemplo, si voy a comprar, preveo abrir la puerta, coger el monedero, cerrar la puerta. Son las funciones ejecutivas. Problemas de concentración y de atención. Es decir, de enfocar la atención hacia algo. Y, porque si no, nos quedamos bloqueados con algo. Problemas de cognición social. Es decir, cómo comprendo las emociones y cómo interactúo con los demás. Cómo sé que, por ejemplo, en algunos momentos hay que dejar de interactuar. Por ejemplo, cuando ya un debate no tiene sentido. Y después están también las funciones más primarias en torno a la percepción y la motricidad. Pues, de hecho, como son funciones muy complejas, a veces cambiamos los engranajes y eso nos puede hacer cambiar una de esas funciones. Por eso, cualquier anomalía genética o cualquier expresión un poco diferente en algún lugar va a perturbar ciertas funciones más que otras. Y por eso, con la misma anomalía genética podemos tener toda una variedad de desarrollo diverso de funciones. Entonces, esto es un desarrollo armónico en forma de estrella. Aquí todos los ámbitos están bien representados, bien cubiertos, la persona funciona. Pues, vamos a decir, cómo se esperaría que funcionara. No quiero hablar de la palabra normal, pero sí que es verdad que todo aquí funciona de modo óptimo. Ahora bien, si se produce esta perturbación, tenemos esa función de memoria y aprendizaje que se ve mermada. El trastorno del aprendizaje puede ser una dificultad para leer, dificultad en escribir, dificultad a la hora de narrar o la orientación visoesfacial para la geometría, por ejemplo. Todo lo demás funciona bien, pero es verdad que hay un ámbito en el que se produce una perturbación. Este es un trastorno del aprendizaje aislado. Y eso se puede manejar con una formación cognitiva, con un entrenamiento cognitivo para tratar de promover esa función. Y es muy útil tener este esquema en forma de estrella porque se puede utilizar otra función para reeducar la función deficiente. Por ejemplo, si decimos que hay un problema de memorización, tal vez se podrían utilizar estrategias ejecutivas a fin de consolidar la memoria. Y eso es lo que hacen nuestros colegas que hacen remediación cognitiva. Utilizan algunas fuerzas para educar esos puntos débiles, esas debilidades. Es decir, se utiliza un camino un poco diferente en el cerebro para reeducar la función mermada. Aquí tenemos otro fenómeno, por ejemplo, una perturbación motora. Aquí tenemos el trastorno de coordinación, una dispraxia. Son niños que pueden ser torpes o que pueden chocar un poco en todas partes. O algo relacionado con la motricidad más fina, por ejemplo, atarse los zapatos, etc. Esa es una cuestión que se puede plantear en consulta. Porque a veces se pueden producir esas dificultades de motricidad más fina que no se ven a simple vista, pero que sí que en cuestión de habilidades muy finas, pues se puede producir. Y eso se puede manejar gracias a la psicomotricidad, a la terapia motora, para poder reeducar esa función. Otro ejemplo, aquí, las anomalías a nivel del lenguaje. Eso es algo más difícil de detectar y además se suele acompañar de una disminución global de la función cognitiva. Porque, claro, cuando hacemos un test, pues el lenguaje está implicado. La persona puede retener nombres de objetos, por ejemplo, pero si le pedimos que lo restituya, le cuesta. Si esa persona tiene dificultades de habla, también tendrá dificultades a la hora de memorizar y de restituir. Con lo cual, los problemas de lenguaje. A veces los pacientes no están bien diagnosticados y se puede hablar de deficiencia intelectual cuando realmente es la función del lenguaje la que está alterada. Y Ángela Morgan nos lo ha dicho esta mañana. El lenguaje es algo muy difícil de tratar con los pacientes de DDX-3X. Y puede disminuir de modo artificial el nivel de inteligencia de los pacientes. Se puede llegar a creer que los pacientes son menos inteligentes de lo que son porque todo el test está centrado en el lenguaje. Tenemos los test que miden la inteligencia y ahora tienen escalas no verbales para poder dar una evaluación mucho más fina de la inteligencia del paciente. Es decir, se utilizan otras características más intuitivas. La reeducación del lenguaje es mediante la logopedia, por ejemplo, y mediante este tipo de profesionales. Luego podemos tener otros ámbitos alterados. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una alteración del lenguaje, de la motricidad y vamos a recurrir, por lo tanto, a un logopeda y a un especialista psicomotor. Es decir, que, claro, estos niños tienen dificultades y al final tienen la agenda cargada como si fueran un ministro porque tratan de apelar a diferentes especialistas para ayudarles. Y luego tenemos diferentes fenómenos. Vemos esta estrella que aquí es homogénea pero se ve reducida. Aquí estaríamos hablando de deficiencia intelectual o de trastorno del desarrollo intelectual. Aquí estamos hablando de deficiencias en muchos ámbitos y es más difícil reeducar porque hay que actuar en muchos ámbitos diferentes. Aquí estamos lejos de poder manejar bien este tipo de situaciones y estos pacientes no siempre se benefician de las terapias específicas que se les aportan. Porque hay que promover el lenguaje, promover la motricidad, pero es difícil hacer que esa estrella gane tamaño. También quería hablaros de la cognición social porque hemos detectado que hay pacientes que tienen algunos rasgos autísticos en este síndrome. De autismo hablamos cuando hay una afectación de la cognición social más elevada. Por ejemplo, aquí hay una perturbación de la cognición social pero también hay perturbación de lo demás. Mientras que para hablar de autismo tenemos que hablar realmente de una perturbación marcada de la cognición social solamente. A veces se habla de autismo, pero por exceso. A veces se hace para simplificar algunos trámites, se habla de autismo, para llegar a acceder a ciertas ayudas, etc. Y se coloca la etiqueta de autismo. Pero el trastorno del espectro autista es cuando esas competencias sociales son menos elevadas que el resto del funcionamiento en general. Y eso mejora mediante el entrenamiento de las habilidades sociales. Y ahí hay dos etapas. La primera es comprobar que el paciente comprende sus emociones y las de los demás, pero eso es lo básico porque si un paciente no entiende lo que sienten los demás, pues es difícil. Y luego hay que trabajar con técnicas que permitan al paciente comprender cómo detener una relación, cómo alentarla, quién es un buen amigo, un mal amigo, etc. Y eso es lo que vemos y que se marca muchísimo en la adolescencia. El autismo, pues las definiciones han cambiado muchísimo y ahora hay una explosión del diagnóstico de autismo porque los criterios han cambiado en los últimos 15 años. De hecho, se trata de tener una anomalía en la comunicación e interacción social y una anomalía también en el carácter restringido y repetitivo de los comportamientos y de los intereses. Por ejemplo, hay personas que están apasionadas por el metro de París y conocen todas las estaciones. O por ejemplo, están apasionadas por el ruido que emite el metro o personas también con problemas sensoriales, con hipersensorialidad o hipersensibilidad. Por ejemplo, personas muy sensibles al ruido, a la luz, etc. Y es importante detectar todo esto porque si ponemos a una persona en una estructura ruidosa, pues a veces esa persona mostrará comportamientos que están relacionados con esa hipersensibilidad. Por eso es importante en estos pacientes tener una evaluación neuropsicológica que funcione bien y un perfil sensorial también. Saber cómo la persona actúa ante el entorno y adaptar ese entorno a él. Y de hecho, os quería decir que no solo hablamos de X3X en niñas, pero es verdad que las niñas son muy hábiles para camuflarse. Se trata de camuflaje y eso significa que a estas niñas no se detecta bien cuando sufren un problema de autismo. ¿Por qué? Porque estas niñas tienen más propensión a adherir al entorno, mientras que los niños se nota que hay un problema. Las niñas lo camuflan mucho más y es más difícil detectar este tipo de autismo en las niñas afectadas por el síndrome de X3X. Y claro, a veces los padres dicen, no, mi hija no puede ser autista porque me está mirando a los ojos. Pero esta niña sabe que para que se la comprenda o que en sociedad es aceptable mirar a los ojos. Y entonces ella ha comprendido y ha aprendido que tiene que mirar a los demás a los ojos. Ahora bien, tal vez esa niña no mira demasiado fijamente a los ojos durante la conversación. O puede haber ciertas personas que no conocen muy bien los criterios de autismo y pueden saltarse el diagnóstico de autismo en estas niñas. O también hay personas que se han formado en la vieja escuela y que creen que el autismo, pues bien, es el caso de una persona que no habla, que se muerde los dedos, etc. Esa es solo una parte del espectro del autismo. Sabemos que el autismo es un espectro. Puede haber personas que sean profesoras de universidad y ser autistas. Es decir, que vemos la evolución de los criterios. Y es interesante porque eso nos puede ayudar a comprender por qué este diagnóstico a veces es equivocado. También, bueno, no voy a hablar demasiado de hiperactividad porque hay otro compañero que lo hará. Pero aquí tenemos las funciones y la atención. Y cuando hablamos de hiperactividad, TDAH, pues tenemos esa parte del déficit de atención. Y tenemos también barra, trastorno de hiperactividad. Es decir, puede haber un problema de déficit en la atención. No somos hiperactivos, no estamos saltando de silla en silla, sino que simplemente se trata de un problema de atención. Un problema que si no se detecta, pues no se manejará bien. Y eso podrá afectar a todo lo demás porque la atención es necesaria para poder tener un buen aprendizaje. Es decir, que es muy importante reconocer ese déficit de atención. Y ese déficit de atención se puede tratar con psicoestimulantes. Si no se hace, puede tener consecuencias en el desarrollo. Tenemos por lo tanto estos psicofármacos como la ritalina, que puede funcionar bien y que puede, bueno, no dar efectos secundarios. Es interesante, por lo tanto, tener esta dimensión. Y ¿conocéis a un personaje bien conocido que tiene este déficit de atención sin hiperactividad? Seguro que lo conocéis. Os voy a dar una pista. Esa persona también tiene hiperfagia. ¿Tenemos una intervención allí? ¿No? Pues es Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, no sé si habéis visto las películas, pero se distrae muy fácilmente. Pues cuando vemos las escenas de las películas, pues él, por ejemplo, está preparando la Navidad. Y alguien viene a verle y entonces él va a esconder el regalo que tiene preparado para su amigo. Y lo escoge en un tarro de miel que está vacío, pero luego al lado ve el tarro de miel que está lleno y se pone a comer y se ha olvidado de que el amigo le estaba llamando a la puerta. Con lo cual, Winnie the Pooh no es hiperactivo, pero la verdad es que se distrae. Se va de un lado para otro, llega a un lugar y dice que viene a buscar aquí, etcétera, etcétera. Con lo cual, un poquitín nos puede pasar a todos, pero si eso nos complica demasiado la vida, es un elemento importante. Y es interesante ver esta historia con Winnie the Pooh porque todos estos animales de los dibujos animados tienen problemas psiquiátricos. Y eso es algo que no me lo invento yo. Está publicado en una revista especializada canadiense, el Journal of Psychiatry, que nos habla de todos estos trastornos. Y de hecho, hay un test que se inventó. No es un test diagnóstico serio, pero es un test que se puede hacer en línea. Y bien, yo aquí he puesto respuestas al azar, pero podéis verlo. Tenemos a Winnie the Pooh con ese déficit de atención. Tenemos al cerdito que tiene ansiedad. Tenemos tigru que es hiperactivo, que está por todas partes. El conejito pues es obsesional y compulsivo, le gusta guardarlo todo. Y todo eso lo vemos en algunos niños. Necesitan ordenar, clasificar, etc. Y todo eso acaba cobrando proporciones muy importantes. Y luego tenemos a Rue, que es algo interpretativo este diagnóstico, pero se dice que es algo tímido. Y eso le situaría en el ámbito del autismo. Y después está el borriquito que está deprimido. Y siempre se hace daño y está con las orejas caídas. Y eso es interesante porque el niño, pues es esquizofrénico. No es perfecto, pero es para mostrar que son emociones que se pueden tener en los pacientes. Y lo interesante aquí es que todos estos personajes se viven en perfecta armonía. Y se ha oído en la mesa redonda también. Se encuentra una armonía entre la gente que tiene la patología. Así que es un buen ejemplo de tolerancia este. Conmorbididad psiquiátrica. Está la cuestión ansiosa. Hay ansiedad social, por supuesto. Dificultad de interacción. Ansiedad de separación. El niño que no quiere ir al colegio, por ejemplo. Problemas de comportamiento, obsesivos, compulsivos, que todo esté en orden, por ejemplo. La fobia, por ejemplo, o miedo de los caballos, como os he dicho anteriormente. Es normal, pero si se paraliza al niño cuando ve un perro, por ejemplo, y que se estira por el suelo, pues esto plantea un problema. Y la depresión es bastante cerca también de la ansiedad. Son las mismas vías, neurológicamente hablando. La depresión se define de manera bastante sencilla. Tristeza. Y o, repito, y o, pérdida de la capacidad de sentir placer. Podemos tener depresión sin estar tristes. Antes nos gustaba salir con los amigos y a ella no nos apetece, no queremos hacer deporte, ver a gente, hay un repliegue. Pues esto puede ser una depresión también. Y hay otros criterios, cambios en el apetito, costumbres de sueño. Puede ser porque hay más o menos sueño, más o menos apetito. El hecho de estar cansado, de ir lento. Y la pregunta es, ¿es depresión o forma parte del historial de una persona que tiene una enfermedad genética? El estar más cansado es probable. Los que tienen el síndrome están más cansados que los demás, pero si es exagerado hay que tenerlo en cuenta también. Y después están las cuestiones como la irritabilidad. Hay gente que es muy agresiva, que es muy irritable, está tensa por tener depresión. Está la prueba paracetamol. Un paciente que no puede expresar su sentimiento, que le duele algo, le duele la barriga, pues se agita porque no consigue expresar ese dolor. Y entonces, pues puede pegar a un padre o alguien que esté por ahí. Y un test es darle paracetamol para ver si eso alivia el comportamiento. Y lo mismo hacemos en psiquiatría. Una persona que no está bien, que está ansioso y que no consigue reconocer sus emociones, que no habla, pues puede que tenga un sufrimiento psíquico y que no consigue expresar y se vuelve agresivo. Y esto también agrava los problemas de inatención. Hacer psicoterapia para gente que tiene problemas de habla, pues es complicado. Así que podemos pasar por los medicamentos. Y sé que se temen, pero algunos son muy pertinentes. Evitamos los benzodiazepinas, es lo que se suele hacer desde la medicina generalista, pero no es una buena idea. Quizá reduzca la ansiedad, pero va a crear dependencia. Este medicamento crea dependencia y vamos a tener que subir la dosis para alcanzar el mismo objetivo. Y eso tenemos que evitarlo a nuestros pacientes. Y también nos podría poner más nerviosos, ¿no? Cuando tienen un trastorno del neurodesarrollo. Pero sí que pueden disminuir el nivel de estrés. Lo hemos hecho con algunos pacientes con buenos resultados y sin efectos secundarios. La sertralina, la fluxetina, tiene unos buenos resultados en lo que se refiere al estrés, a la reducción de la ansiedad, sin efectos secundarios notables. Y si vemos que hay un efecto secundario, pues lo dejamos, paramos la medicación. A veces tenemos que ir tanteando, tenemos que hacer pruebas. Y a veces tiene que hacer incluso marcha atrás. También nos va a interesar la transición de la infancia a la edad adulta, que es un momento clave y que puede ser perturbadora. Vamos a pasar del mundo de la pediatría a la atención de los adultos. Y no hay un médico que gestiona a los adultos. Eso lo hace el pediatra, pero no hay un solo médico que se va a ocupar de la persona. Habrá diferentes especializaciones, muchos intervinientes diferentes. La cuestión de la transición es muy importante. Hay que tenerla más en cuenta, porque es cuando aparece esta ansiedad, esta depresión. Cuando se entra en el mundo de la edad adulta, puede haber síntomas psiquiátricos nuevos que aparezcan. Hay que prestar mucha atención. También es una situación de vulnerabilidad, porque llega el amor, quizá, la sexualidad. No siempre, pero podría suceder. Uno se pregunta cómo hacemos amigos, cómo socializamos. La cuestión de las redes sociales también cabe destacarlo. Cómo nos protegemos de las redes sociales. Y también la cuestión económica, porque empezamos a ya no ser dependientes de los padres. Hay que poner en marcha ayudas sociales. Quizá el mundo del trabajo, ver si podemos empezar en un establecimiento adaptado. Para que haya una inserción progresiva, junto con educadores, acompañantes. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta en ese momento de transición entre la infancia y la edad adulta. Así que un riesgo médico, un riesgo social y un riesgo económico que aparece de manera concomitante. Aquí vemos programas desarrollados en París. Charlotte Doncet y Valina Valadier. He visto que Romain también se ocupa de él. Empezamos a tener neuropsicólogos que se están formando en estos programas. Y hay dos en particular. Está el de acompañamiento de los pacientes para que tengan mayor autonomía. Les enseñamos cuál es su enfermedad, cuáles son los síntomas que padecen. Y cuál es nuestro objetivo en el paso de la edad adulta. Es decir, alguien puede decir, pues yo quiero tomar el mitrósolo sin que me acompañen mis padres. Porque cuando ya no viva en su casa, pues no sabré salir de casa. Así que ese es un buen objetivo. Intentamos que se autodeterminen. Y el segundo programa que lanzamos últimamente es el programa PEERS, que existe en todas partes, en particular en Estados Unidos, en California, concretamente. Y se trata de desarrollar las competencias sociales para que el joven pueda integrarse y intercambiar con otras personas, otros jóvenes. Por ejemplo, entre 16 y 18 años, pues los ponemos en grupo para que empiecen a conversar, a hacer buenos amigos, a ver quiénes son los buenos y los malos amigos. Y hemos establecido estas cuestiones genéticas porque es importante para ellos el que puedan explicar si tienen una enfermedad genética o no. Quizá al principio merece la pena no decirlo, pero si conocemos a alguien y nos enamoramos de él, pues quizá habría que decirlo. Y esto, pues aparece en la adolescencia. Es cuando tenemos que tratar estas cuestiones. Tenemos que ir juntando todas estas partes de la cadena para que no haya una rotura. Y después también hay que tener en cuenta a los padres, porque a veces lo tienen difícil. Estoy hablando a los que están en la sala y también en Zoom. Cuídense. Algunos han venido a la conferencia en avión y verán esas imágenes siempre en avión. Si hay una depresurización de la cabina, pues hay que poner la mascarilla y primero la suya y después la de su hijo. Porque si salva a su hijo, pero no está en capacidad de cuidarse a sí misma, pues no sirve de nada. Y por ello tienen que cuidarse bien. Y no estoy hablando de una carrera de 10 metros o 20 metros, sino que es un maratón. Va a durar toda la vida. Así que hay que poder contar con un apoyo, alternarse con la pareja, los abuelos, los amigos. También ver que los educadores se pueden ocupar de los niños. Esta conferencia es una buena ocasión para constatarlo. Y bueno, no sentirse culpable, porque ya es difícil ser padre, pero todavía más para los padres con niños con el síndrome DDX3X. Y no se sientan, pues, en ningún caso culpables. Es un mensaje importante. Hemos establecido grupos especializados para ocuparnos también de las familias, porque es bueno el decirse, pues me estoy ocupando de mí y así me podré ocupar mejor de mi hijo. No tengo el mapa de todo el mundo. Tengo aquí el mapa de Francia, pero yo creo que ahora vamos a encontrar contatos que nos van a dar un mapa del mundo. Vemos aquí los centros de referencia de competencias en la secretaria de toda Francia. Hay corresponsales en todas partes. Si no los conocen, no pasa nada. Nos mandan un mail, tienen aquí la dirección, y podemos hacer videoconferencias, entrevistas. Y podemos indicarles cuáles son las personas que conocemos a nivel local para que les puedan ayudar. En todo caso, cuídense, cuiden a sus hijos, no teman la psiquiatría. Es mejor consultar para nada que consultar demasiado tarde. Muchísimas gracias, Boris Shomet. Muy claro.